les va la encandilada chupé faros en el 15 empezando al 14 tripas eran los últimos 100 que traía ya no iba a poder sacar 14 5 24 23 12 y 11 no le llegué hasta el 9 porque les digo que no ya no traía billuyo 20 19 a ver que no se apague esta cosa dijo Tiburcio la cosa decía el 1 de la suerte arriba 9 cuando hallara los 500 otra vez como nomás compré uno ahí salieron los 50 mira otro 27 otro que le monte al potro dijo 100 bolas y nomás compré uno y cuando estoy compre y compre no sale nada o i e mira chingos de esa mira este puede haberse o y la i como son las últimas la c y la s no hay c no hay c pero por acá está el refuerzo otra vez dijo la viejita como que no les gusta a unos a unos cuantos que digas la e y la i ahí está la i no salió no salió no salió no salió no salió no salió que son poquitos números 50 16 24 51 4 53 14 15 16 16 16 17 18 18 13 34 13 58 10 10 números del Powerball hay chingos de feria con para volverse locos 39 41 32 5 51 30 el no había de traer pero no traigo no traigo lo que es ya está cerrado hay donde cambian tickets 20 para ganar algo bueno 21 28 3 a ir me pegué en el dedo por ahí traigo los curitas le voy a parar al video yo no sé por qué si está chiquita desde ayer desde ayer anduvo sangrando donde que hice un despedorre dijo amado ya está perdí la moneda y el otro teléfono quién sabe dónde quedó y los curitas solo los chiquitos no me los puse 2 3 2 3 4 4 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 Y aquí. No, no, no. ¿Dónde quedaron los otros tickets? Ya está tirado el huele. Es el 5. Saqué este porque pienso que voy a ganar. ¿Dónde quedaron los tickets? Guitarra, vaca. Mazorca. Hombre, aquí no les voy a poner Guitarra Vaca, mazorca, ya me robaron Y los 200 Maracas Ship Maracas, ship Cactus Espuela, correcaminos, lagartija Me duele esa corta Chile, árbol, rueda Silla, cerdo Morradura Aquí me enseñas Silla Gem, gem, iragane Gem, win, mill Blue banner Débora, armadillo, fútbol Pajarraco, moon, ray, sombrero Pajarraco, moon, ray, sombrero Bicicleta, mariposa, gallina Bicicleta, mariposa, gallina Aquí está el guano Aquí está el guano Aquí está una barrera Aquí está el caldo Ese es el 3 Tortify, dijo el de Nepal Puta que fueran los 500 Ya como quiera son 300 De una vez pa' que le No son los 500 Ahí en corto Ahora vamos por los 1000 El Tortify, dijo Aquel Puta que A toda Me dijo que Lo agarré nuevo Y les digo que Eran los últimos 100 Ya no iba A tener Pa' sacar otro Tortitude Ese si voy a buscar El otro teléfono Pa' que grite Ahora si, mijo Ahí está, mira El 500 No te trajera más Efectivo fuera Por Esos día 20 Donde perdi Y dijo Sociólogo Ahí va la risa Del triunfo 630 En estos Está bien Para portada Hasta ahí queda El video El video El video